Los gigantes de Monte Prama Son estatuas de 2 a 2 metros y medio de altura erigidas por la cultura nurágica que vivió en la isla cerdeña entre los siglos XVIII y II a.C. Los investigadores están divididos entre si estos nuragianos se originaron en la isla o si están vinculados a los pueblos del mar que devastaron la costa mediterránea durante los siglos XIV y XIII a.C. En la última teoría habrían llegado a cerdeña después de su derrota en la infructuosa invasión a Egipto de los siglos XIII y XII a.C. Estos gigantes o colosos es el término dado a las esculturas por el arqueólogo Giovanni Liliu. Fueron descubiertos en 1947 cerca del pueblo de Cabras en la costa al oeste de la isla. Estos son guerreros, arqueros o combatientes que portan escudos. Aparte de su gran tamaño, uno de sus rasgos más distintivos son los ojos, que son creados por dos discos concéntricos. No está claro si son héroes mitológicos o dioses. Debido a que el descubrimiento ocurrió cerca de la tumba de la misma fecha, se supone que fueron colocados como guardianes a su alrededor. Sin embargo, esto tampoco es del todo obvio. Es posible que hayan pertenecido a un templo vecino que aún no se ha descubierto. Después de 40 años de investigación y reparación, los gigantes se dieron a conocer al público en marzo del 2015, en el Museo Arqueológico Nacional de Cagliari. Con los casi 5.000 componentes descubiertos, se podrían construir 33 gigantes en total. En septiembre del año 2016, se descubrieron dos partes más, ambas llenas y sin daños. Según los escaneos de radar, un tercer componente puede estar enterrado más profundamente. Los dos últimos gigantes descubiertos son únicos en el sentido de que, a diferencia de los vistos anteriormente, mantienen sus escudos conectados al costado en lugar de sobre la cabeza. Una postura muy comparable a la de un pequeño bronce neurágico de la misma época descubierto en Viterbo, norte de Roma, cuya edad estaría entre los siglos X y IX a.C. Si se confirma el vínculo, estaríamos ante un ejemplo más antiguo de colosos encontrados en el Mediterráneo, que datan de muchos siglos antes de los colosos griegos. Y hay más desde que los académicos piensan que los gigantes llevaban máscaras similares a las que usan ahora en las fiestas tradicionales de Cerdeña. ¿Qué piensas de los gigantes del Monte Prama? ¿Podrían ser gigantes hechos a imagen y semejanza de verdaderos gigantes que caminaron en la Tierra hace mucho tiempo? ¿O según su aspecto podrían referirse a una especie de hombres mecánicos fabricados en tiempos mucho más antiguos? Recordemos que las teorías de antiguas humanidades están ganando fuerza desde hace muchísimo tiempo y vestigios antiguos como las pirámides del mundo dan pie a pensar que existieron humanos tecnológicamente avanzados que sucumbieron ante cataclismos y que de hecho podría repetirse en tiempos futuros con esta humanidad, la actual. En vista de que en los últimos vídeos he estado hablando muchísimo sobre las antiguas humanidades ahora tocaría hablar de un estudio o más bien una hipótesis 100% científica que da mucha más credibilidad a la teoría de antiguas humanidades tecnológicamente avanzadas que se extinguieron. Dicho estudio se llama La hipótesis del silúrico ¿Qué pasaría si de aquí a unos 50 millones de años en el futuro una familia de seres no humanos descubrieran restos de obras infraestructurales modernas impactantes como por ejemplo la represa de Itaipú el Burj Khalifa la muralla china el gran colisionador de hadrones o alguna estructura muy resistente? Ellos se preguntarían indefectiblemente ¿Quién construyó estas cosas? ¿Serían tan resistentes como para perdurar 50 millones de años? ¿Podrían quedar restos reconocibles? En otras palabras si una especie tecnológicamente avanzada dominara la Tierra en épocas de los dinosaurios ¿Acaso nosotros lo sabríamos siquiera? ¿Y si no sucedió ¿Cómo sabemos que no sucedió? Se conoce como la hipótesis silúrica básicamente afirma que los humanos no son las primeras formas de vida sensibles que han evolucionado en nuestro planeta y que si hubieran antecedentes hace 100 millones de años prácticamente todas las pruebas se habrían perdido a estas alturas Para aclarar el físico y coactor de la investigación Adam Frank declaró en un artículo de Atlantic No es frecuente que publiques un artículo ofreciendo una hipótesis que no apoyas En otras palabras no creen la existencia de una antigua civilización de señores del tiempo y gente lagarto En cambio su objetivo es descubrir cómo podríamos localizar evidencia de civilizaciones antiguas en planetas distantes Puede parecer lógico que presenciamos evidencia de tal civilización Después de todo los dinosaurios existieron hace 100 millones de años y lo sabemos porque sus fósiles han sido descubiertos Sin embargo estuvieron presentes durante más de 150 millones de años Eso es significativo porque no se trata simplemente de cuán antiguas o amplias sean las ruinas de esas civilizaciones imaginarias También se trata de cuánto tiempo han existido La humanidad se ha expandido por todo el mundo en un periodo de tiempo absolutamente corto aproximadamente unos 100.000 años Si otra especie hiciera lo mismo nuestras posibilidades de encontrarla en el registro geológico serían mucho menores La investigación de Frank y su coautor climatólogo Gavin Smith tiene como objetivo identificar formas de detectar civilizaciones en el tiempo profundo Probablemente no necesitamos informarle que los seres humanos ya están teniendo un impacto a largo plazo en el medio ambiente El plástico se descompondrá en micropartículas que se incorporará al sedimento durante milenios a medida que se degrade Sin embargo incluso si permanecen durante un periodo prolongado puede ser difícil localizar ese estrato microscópico de fragmentos de plástico En cambio buscar momentos de aumento de carbono en la atmósfera podría ser mucho más fructífero Verán La Tierra se encuentra actualmente en el periodo antropoceno que se define por el dominio del humano También se distingue por un aumento inusual del carbono en el aire Eso no sugiere que haya más carbono en el aire que nunca El máximo térmico paleoceno eoceno una época de temperaturas extraordinariamente altas en todo el mundo ocurrió hace 56 millones de años En los polos la temperatura alcanzó los 70 grados Fahrenheit o sea 21 grados Celsius Al mismo tiempo existe evidencia de un aumento de los niveles de carbonos fósiles en la atmósfera cuyas razones exactas se desconocen Esta acumulación de carbono se produjo durante un periodo de varios cientos de miles de años ¿Es esta la evidencia que dejó una civilización avanzada en época prehistórica? ¿La Tierra realmente fue testigo de algo como esto más allá de nuestra imaginación? El mensaje del fascinante estudio es que, de hecho existe una técnica para buscar civilizaciones antiguas Todo lo que tenemos que hacer es peinar los núcleos de hielo en busca de ráfagas cortas y rápidas de dióxido de carbono Pero la aguja que estaría buscando en este pajar sería fácil de pasar por alto si los investigadores no supieran lo que están buscando Dicho de otra forma ¿Podríamos los humanos actuales estar equivocando el camino en la búsqueda de vida inteligente anterior a la nuestra? ¿O podría ser que ya hemos encontrado dichas pruebas pero el hermetismo con el que se tratan este tipo de descubrimientos es tal que no permiten que la población mundial se entere de ello? Si me preguntan a mí yo me inclino por lo segundo Creo que sí ya tenemos pruebas de vida inteligente anterior a la nuestra y que los gobiernos del mundo nos los ocultan descaradamente manipulando la historia con sus programas de estudio que guían nuestros conocimientos y aprendizajes hacia una dirección de el no cuestionar nunca lo que se nos cuenta Así hemos sido criados en las escuelas colegios y universidades toda nuestra vida Menos mal existe internet que nos da algo de luz para no dormir en los laureles y abrir los ojos ante cualquier duda que tengamos ¿Qué opinas? Pon lo que piensas en los comentarios Muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!